Buenas tardes Lucero, pues mira, se calcula que debe haber alrededor de 16 millones de usuarios en telefonía móvil y 4 millones de usuarios en telefonía fija. Ya ayer el consejero jurídico de la presidencia señalaba que no va a permitir que haya una venta de este tipo de cuestiones de negocio de Telcel y de Telmex que tenga que ver con comunidades indígenas y con comunidades rurales, estas son zonas prioritarias que no se pueden vender y ¿quién les podría proporcionar el servicio al resto de los usuarios? Bueno, se puede encontrar ahí la competencia, tanto ya operadores que se encuentran en el país, podrían ser tanto Usacel, Nextel o Telefónica, como nuevos jugadores, se habla ya de que AT&T, Verizon y Vodafone tienen un gran interés en hacerse de este 20% del cual se estaría desincorporando América Móvil y bueno, también en un principio, ¿cómo se podría desagregar a esta gente? Hasta el momento se tendrá que esperar al plan de desincorporación que presente América Móvil y que señale de qué manera se va a realizar esta desincorporación, pero por el momento podemos pensar en territorialidad, donde se estén vendiendo las antenas, donde se esté desincorporando este tipo de infraestructura, podría ser a quienes afecten y finalmente se vayan a otras compañías o podría también haber alguna especie de voluntariado en donde la propia América Móvil le pida a sus usuarios quién quisiera irse, empaquetar a estos usuarios y después venderlos. Platicamos anteriormente que se protegerá a las zonas rurales con el servicio de telefonía, pero en las ciudades, ¿cuáles son los usuarios que posiblemente tengan que cambiar de servicio? Bueno, el lucero seguramente serán aquellos que se vean afectados por la desincorporación de la infraestructura, aquellos que su servicio empiece a tener fallas, caídas de llamadas o caídas de conexión de datos, precisamente porque Telcel o América Móvil ya no estaría operando esta infraestructura y que serían quienes voluntariamente se irían a otras compañías o como te señalaba hace algunos minutos, quizás vaya a haber algún plan de voluntariados en donde se puedan juntar a toda esta gente y de una vez hacer la transición mucho más fácil y evitar estas incomodidades para los usuarios. ¡Gracias!